Garcel me dijo en sueños, confía en tu intuición, no dejes que los cerdos devoren tu ilusión. También me dijo cosas, que prefiero callar. Garcel mató la posta, cantores como él no habrá, cantores como él no habrá. Cantores, no te harán callar, no, yo sé que te veré un golpe, aquí yo te estrenaré. En mi país, en mi ciudad, se baila el campo sin sospechar, que de acá, ya lo sabéis, bailemos juntos. ¡Vale! 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 ¡Quién va a ser! ¡¿Qué más hacer?! ¡¿Qué?! ¡Vale! Garbel, alza una copa, por toda la ciudad. Cantor de cala corta, decía en su humildad, solo sal de mil amores, que supo conquistar, también sembró envidias, con que la autoridad, cantor como él, nunca habrá. Cantor, no te harán callar, jamás, yo sé, deberé volver, a ti yo despegaré, en mi país, en mi ciudad, se baila el canto sin sospechar, en mi ciudad, solo sabes, bailemos juntos, vení, vení, y pásate. Cantor, como él, nunca habrá. Cantor, no te harán callar, yo sé, deberé volver, a ver, yo despegaré. Cantor, no te harán callar, yo despegaré. Cantor. Cantor, no te harán callar. Cantor, no te harán callar. Cantor, no te harán callar.